Deportivo 23 y Noticias Furia Gris unen fuerzas, donde sólo tú ganas. Los juegos de la Liga Regional y de los Mineros los podrás ver con nosotros. Disfruta el rey de los deportes con la crónica de Chumigamboa. Out por out, carrera por carrera, entrada por entrada. Todo bajo la óptica de Chumigamboa. Dos opciones, una sola narrativa. Deportivo 23 y Noticias Furia Gris. Amigos de Furia Gris, nos encontramos con el buen amigo Miguel Franco. Conocido atleta aquí de Parral y de la región. Y mejor conocido como el Bolas Franco. Miguel, pues estuviste la semana pasada, el pasado domingo, en la ciudad de Torreón en el Maratón. Lala, platícanos cómo te fue en este evento. Así es, mira, gracias a mi Padre Dios. Primeramente que nada, un saludo a todos tus radiotelevidentes. Empezamos bien el año, ya empezamos el ciclo de carreras, empezamos con un maratón. Con el primer maratón del año, el Maratón Lala 2023. Teniendo una destacada acuación, gracias a mi Padre Dios. Saliendo de unas lesiones y que, afortunadamente, pues respondimos bien. Haciendo un buen tiempo, un buen recorrido. Sobre todo, pues hidratándonos bien, porque el clima y el entorno, entonces, es muy pesado. ¿En qué lugar llegaste? Y llegué en el décimo. Décimo de las categorías 60 y 69. Así es. ¿Alcanzaste el premio? Así es. Afortunadamente no, o sea, premian nomás que a tres corredores de la categoría. Porque como ayuda hacen, juntan las dos categorías. La categoría mía es de 65 a 69. Así es. Afortunadamente juntan la categoría de 60 a 64. Entonces ya los de 65, 66 años no tenemos oportunidad con los jóvenes de que vienen más fuertes. Tienen más ventaja. Tienen más ventaja. Sí. Entonces es lo que no entienden los organizadores del Maratón Lala. Que le den a uno su distinción. Claro. En su categoría de cada quien. Así es. Sí, fíjate que sí, definitivamente sí es cierto. Porque cinco años de ventaja es mucho. Sí, claro. Sí, ya uno o dos años que sea uno mayor que ellos. Y luego vienen los de 60 que vienen brincando. De la categoría de 55 a 59 que brincan. Y vienen muy fuertes. Pues uno les hace un rato ahí la guerra nomás. Pero al final de cuentas te vencen ellos. Claro, exactamente. Se impone la, pues prácticamente digamos más juventud. Claro que sí. Por ejemplo, el Maratón de Monterrey. Respetan todas las categorías. Tú vas corriendo de tu categoría. Vas peleando por un lugar. Primero, un segundo, un tercer lugar. Parejos todos. Parejos. Y otra de las cosas buenas de este maratón. Es que bajé mi marca. De tres horas, 28, 38 minutos que tenía del año pasado. A comparación a la de este año. Fueron tres horas, 28 minutos. Que fue un buen tiempo. Así es. A mí me favorece para la puntuación que me están dando. Para si es con el favor de Dios nos podemos colar a un mundial. Correcto. Carreras que tengas pendientes, futuras. Pues apenas empieza el ciclo de carreras. Vamos a esperar a ver carreras de 10. Pues ahorita la más próxima sería el ultramaratón de los Jallones en Huachoxi. Y luego en agosto sería el maratón de la Ciudad de México. Pero estamos pensando mejor la opción en ir al maratón de la Ciudad de México. Precisamente por los puntos que le dan a uno. Porque le he dicho un maratón. Porque son puntos que cuentan para una clasificación para el mundial. Así es. Ya que he dicho el ultramaratón no te dan puntos y no cuentan. En este caso no les afecta la altura. Pues no. O sea la altura allá en México pues ya la conocemos. Y a nosotros a contar nos favoreció dos pares. Es similar aquí a la... A la de Chihuahua. Aquí en Parral. Aquí en Parral. Así es. No pues qué bueno que pues digamos llegaste un buen puesto, un buen lugar. Que sirve de práctica. Dentro de los 10 mejores. Así es. Pues preparación. Porque tengo entendido que fueron otros atletas de aquí. Fue un contingente. Yo creo que fue un contingente como de 15, 20 corredores de aquí de Parral. Así es. Y que todos terminaron su recorrido. El mejor, el mejor que hizo mejor tiempo fue Jorge, Jorge Monárez. Que lo clasificó para Boston. Tiene un lugar para correr en Boston. Que hizo 3, 3, 19, 59 segundos. O sea que lo clasificó. Yo también lo clasifico. Pero pues seguramente pues yo no voy al maratón de Boston. Correcto Miguel. Pues es algo que quieras agregar para Furia Gris. Pues por tu medio. O sea te voy a darte las gracias. Y agradecerle a todas las personas que hacen posible. Que asista uno a estos eventos nacionales e internacionales. Por el apoyo que nos brindan año con año. Una gente muy noble. La gente de Parral. Gente de la universidad privada. Así como instituciones municipales. Otras gentes que tienen puestos políticos de aquí de Parral. Que siempre nos han brindado su apoyo. Y muy agradecidos con ellos. Correcto. Muchas gracias y suerte. Gracias. Creo que hoy por hoy Azteca Boots es la mejor bota que hay en el mercado. Es una bota que tiene la piel curada. Tiene el proceso atravesado que la hace que sea una piel gruesa. Pero a la vez mucho, muy suave. Es una bota que se recomienda para los trabajos rudos. Una bota que en coste y calidad creo que es la mejor del mercado. Pero por mucho.